Mi diario vivir es cuando sale mi esposo, comienzo a tejer, a hacer mis chinchorros, ese es mi diario vivir. Lo más difícil que me ha pasado es la pandemia, que nosotros tuvimos que cerrar puertas, no podíamos salir de ningún lado, pero buscamos la manera de hacer, buscar muchos conocidos para que nos indiquen que nosotros también estamos haciendo. Me motivó muchas cosas, me motivó mi tejido, verlo diariamente ahí y con la ayuda de un Dios poderoso, ese es el que me motivó más para seguir adelante con mi negocio. Mi cualidad es saber, que yo sé tejer, ya es una felicidad, un bienavendranza para mí, saber. Ser mujer no es difícil, ser mujer es lo más bonito que Dios nos dio, ser mujer. Sabemos tejer, sabemos tejer chinchorros y eso. Para mí es un honor, es una felicidad desde que me tomaran cuenta de que la Fundación de la Mujer me haya reconocido esa parte, que es una bendición de este hombre que también me ayudó mucho, bastante en eso. Es una felicidad para mí. Gracias. 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 Gracias.